Cierre bajista para el IBEX 35 este viernes, el selectivo español ha bajado un 1,36% hasta 8.694 puntos. En el acumulado de la semana el selectivo se ha dejado un 1,25%. Una jornada que ha estado marcada por el desplome de Siemens Gamesa tras lanzar otro profit warning y también por el desplome del Bitcoin y de Netflix, que anoche presentó unos resultados que han sido muy mal recibidos por el mercado. En este escenario la renta variable americana sigue corrigiendo sobre todo el sector de la tecnología y está contagiando a todos los mercados mundiales pese a que el IBEX 35 está aguantando mejor en el inicio de año. No obstante, para ver una recuperación en su serie de precios debería superar la resistencia que tiene en 8.841 enteros.